Bien, muy bien, muy bien física, muy bien psicológicamente, muy bien espiritualmente. Dedicó el día al trabajo con su equipo de campaña, pues dijo la justicia a Agua. Luis Castañeda Locio se confesó tranquilo luego de la decisión de la magistrada Nelly Aranda, que lo es culpa del caso comunicóreo, un mes después de la denuncia de la fiscal Fanny Quispe. Y está bien, porque realmente, yo lo dije siempre, hay inocencia. Pero lo importante es esto que se haya hecho justicia y espero que se siga haciendo. Esto es un hecho anecdótico, usado y manipulado políticamente. El candidato de Solidaridad Nacional señaló que la acusación fiscal no afectó su plan de acción en la campaña. Cuando tenga que pasar por una acusación de esta naturaleza totalmente infundada, ¿me entiende? Entonces usted crea como una especie de barrera. O sea, dices, yo estoy con la conciencia tranquila, porque sabes que no has hecho absolutamente nada malo. Entonces no te distrae. Luego Castañeda Locio indicó que nunca tuvo miedo que la denuncia en su contra se judicializa. No tiene por qué sentirse, o sea, con cierto temor o algo por el estilo. ¿Sabes con quién vive siempre, Fernando? Contigo mismo. Y tú sabes si has hecho bien o si has hecho mal. Y eso te pone al margen de cualquier eventualidad o de cualquier guerra suciana. En este diálogo exclusivo, el exalcalde de Lima sentuvo que ocupa su tiempo en buscar soluciones a los problemas de la población más deprimida. Me preocupa a mí los que menos tienen. Me preocupa, ¿sabe qué? Que esté la pobreza incrustada en los cerros, ¿no? En los cerros de aquí nomás, que orilla en Lima. Que esté incrustada en los Andes. En la Sierra de los Andes. Y que han pasado cientos de gobiernos y nunca la vi.